Buenas tardes a todas las personas que lo miran en este canal, Gabriel 3, aquí va a prender en esa moto Bérali, ahí va Tomás, mi mamá y Rebeca, ahí van como están Montarral, ahí van todos. Todos van ahí, Tomás, Tomás y Rebeca y mi mamá y Bérali, allá va a ver, así es amigo, estamos trabajando con Gabriel Huarca 3, ahí va mi mamá. Si es, ya Bérali ya va hasta allá, ve, ya lo van dejando hasta atrás. Como está el cañal, ve, bien bonito, pero Bérali ya va hasta allá, ya va a ir tener hasta el río. Hasta el río. Yo pensé ser, aquí están enseñando a Bérali a manejar moto, allá viene Bérali, ve, estamos enseñando a manejar moto, hasta allá viene, ve. Allá viene, allá viene Rebeca, mi mamá está bailando, ve. No, 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 no. Va a prender también. Yeah, no voy a polla, aá. jajaja ya vienen aquí allá vienen ve ahorita mi mamá se puso hasta allá ve y allá viene Rebeca carrerillando no se mira mucho ahorita si ve ahí va a ver ahí va a ver ya paró ahorita ya paró yo estoy acelerando más la moto acelerando acelerando se cansó creo yo me cansé 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 ahí está mi mamá qué tienen que decir la persona estamos enseñando a la Vera manejando moto y bueno Dios quiera que ella aprenda manejar esta camioneta que tenemos Rebeca Rebeca ve Rebeca está allá ve Marta ahí está Tomás 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 que tiene que decir no tengo ganas de hablar se fue corriendo la moto y yo detrás y yo detrás pero ver estaba para acelerar la moto ah si lo aceleraba bastante ahí estaba nervioso están allí ve ahorita ahorita van a manejar otra vuelta la moto no iba a ver no lo aguanta así es amigo aquí estamos con un nuevo video estamos enseñando a ver a la moto lo más es que lo está dirigiendo donde se va allí para que no se baile para que no se baile verale hasta allá ve no bien limpio esta ve hasta allá está bien limpio ve ve como está la caña ve ahí está ahorita van allí están allí dale velocidad no hombre solo con la puntita del pie no más es para arriba y va para abajo está haciendo ya iba saliendo huyendo ahorita se va allí yo creo para allá va a agarrar ahí va a ver ahorita ya va allá va a ver allí ve pero ya paro ya va a ver 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 que den su like comentario a todas las personas que Dios se lo cuide donde se agarren donde se anden bendiciones y 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 Huarca 3 Así es como vienen ahí, ve Pero le lleva aprendiendo un poco Ahí están ellos Bebeca, Marta Y mi mamá No pueden No pueden manejar por ahí, ve Mi mamá Bebeca, tan nerviosa Ahí están, ve Voy a enseñar un poquito Marta, mi mamá ¿Qué tienen que decir estos amigos? Tan nerviosa, tan bien Está caminando Está caminando, dijo Se callen Se callen Ellos ve Como así Estamos continuando con este video Ahí va mi mamá también, ve Yo creo Se van ahí hasta allá, ve Como es allá, miren Montarral que haya, ve Puro verde Puro verde Ahí está la caña también, ve Y el camino está ahí para allá, ve Como es lo dejaron la calle, ve Ahí está todo, ve Ahí están Los palerillos, ve Los bosques Ahí está mi mamá, ve 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 si apagó la moto Se va Se apagó la moto Se apagó la moto No, lo que pasa es que no sabe ni prender ¿Cuándo van a hacer eso? Dale Dale Vamos a empezar Que estira bien los pantalones Ahí van a ver Ahí van a ver Ellos ya ven Ahí están Ahí como Amigos Como van a mirar este canal Van a mirar este canal Ahí va mi mamá, ve Ya va caminando la moto Allá van, ya ve Ya van lejos Ya Ya van hasta allá, ve Hasta allá van, ve Pero ya van lejos, amigos Van a mirar Estos que son 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 estos, ve Caña Puro verde Está Hasta allá Van a dar vueltas Ahorita ya vienen Ve Ya vienen Hasta allá Ahí vieron Ahí está Ve Ahí anda Ya está